Nosotros no vamos a votar en contra de los presupuestos porque Canarias necesita unos presupuestos pero nos vamos a abstener porque consideramos que no son los presupuestos que necesitamos realmente, no son suficientes, no contemplan todas las medidas que necesitan las familias, los autónomos y las empresas para resistir en estos momentos tan difíciles. Tenemos 50.000 parados más que hace un año, han cerrado más de 3.300 empresas en estos nueve meses y el gobierno sigue sin aceptar medidas como las que proponemos de ayudas a fondo perdido para aquellas empresas de menos de 50 trabajadores y autónomos que vean limitada o impedida su actividad por la pandemia. Estamos viendo que esa sería una medida fundamental ahora, por ejemplo, para la isla de Tenerife. Tendríamos la oportunidad de aprobarla hoy en este pleno y el gobierno votará hoy en contra. Así que nosotros no podemos, cuando se deja abandonado a los autónomos, a las pequeñas empresas, cuando se está destruyendo empleo en esta tierra y no se toma medidas, no podemos apoyar unas cuentas de este tipo.